Muchas gracias, buenas tardes a todos, ya había algunas caras conocidas, bueno gracias por su asistencia, hoy el objetivo de esta charla es hablar, bueno a mí me encanta y soy una fan y una gran estudiadora de la huella del trauma, del trauma de desarrollo, entonces les quiero compartir un poquito, hace unas, creo que el mes pasado di una charla por si quieren complementar esa parte, pero ahorita bueno pues también en base como a mis conocimientos de neuropsicología les quiero compartir cuál es esa huella en el sistema nervioso, entonces bueno, a ver es que, a ver tengo que salir de aquí para poder pasar, habitualmente el trauma de desarrollo bueno está asociado siempre como con una afectación a nivel emocional y psicológica, digamos que todo queda como en nuestra mente, sin embargo lo que se ha visto es que al final todo lo que nos sucede en la vida, especialmente en las primeras etapas de la vida, tiene una afectación en nuestro sistema nervioso, no como si fuera exactamente un sistema, no solamente digamos se queda en la parte psicológica, sino que al final también nos puede afectar y eso implica también que hay una afectación fisiológica, entonces ese tipo de dolencias, de síntomas físicos, fisiológicos que suceden en nuestro cuerpo, también pueden venir causados por experiencias en las etapas tempranas, ahorita veremos un poco en detalle de que a veces estas experiencias no tienen que ser necesariamente como traumáticas de una forma digamos fuerte como tradicionalmente se ha entendido, sino que vamos a ver que incluso situaciones un poquito más light, entre comillas, pueden generar un gran impacto durante el desarrollo de nuestro sistema nervioso, entonces bueno al hilo de esta temática una de las primeras personas que empezaron a hablar justamente de esto es Bessel van der Boeck, en su libro The Body Keeps the Score precisamente lo que trata es que nosotros, nuestra mente está hecha para que nos olvidemos de las experiencias traumáticas, de que podamos sobrevivir a ellas para poder obviamente sobrevivir en la vida, pero sin embargo que siempre el cuerpo guarda una huella, guarda esa marca que irremediablemente va a estar ahí, entonces de alguna forma en alguna etapa de la vida va a salir, va a aflorar, entonces es importante a mí digamos también en mi desarrollo profesional empezar a darme cuenta de que era importante no solamente atender a la mente, sino también atender al cuerpo, porque al final somos un sistema, somos un completo y entonces por eso las terapias body-mind creo que son muy importantes porque no podemos realmente resolver un problema si no abarcamos todas las dimensiones que tenemos como personas. Ahí la presentas, ¿por qué no me deja? Ahí está. Entonces bueno la buena noticia es que en todo caso nosotros podemos hacer un trabajo como terapeutas en el que podemos reconstruir la resiliencia de este sistema nervioso, ¿no? Si las flores y las plantas pueden crecer en un desierto, pues al final ¿por qué no podemos también ayudar a las personas a florecer dentro de quizás esa huella del trauma de esos sistemas nerviosos alterados, de esas situaciones que en realidad pues nos dejan a veces sin recursos, ¿no? Entonces bueno me presento, ya he tenido ocasión de presentarme unas cuantas veces aquí por gusto. Yo soy psicóloga, soy especializada en neuropsicología cognitiva, también en metodología de investigación y bueno en relación como a esta parte específica, soy experta en terapia neuroafectiva y somática que precisamente es un poco el enfoque, ¿no? También volcarnos en la parte del sistema nervioso y trabajar a partir del cuerpo. Lo que buscamos siempre en terapia neuroafectiva y somática es volver a, digamos, a decirle al cerebro que puede estar seguro a través de un contacto seguro con nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces por eso utilizamos muchas terapias en las que conectamos con todas nuestras sensaciones y con nuestro cuerpo para precisamente volver a conectarnos, ¿no? Como decía, lo que sucede en muchas ocasiones cuando hay trauma es que nos desconectamos para poder sobrevivir y entonces tenemos que volver a promover ese reclave, recableado para que la persona pueda tener una vida satisfactoria y pueda tener bienestar psicológico, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, luego también soy conspirativa, mis redes sociales me pueden encontrar ahí, luego les dejaré también el correo y el LinkedIn si quieren seguirme. Bueno, comencemos por el principio. Entonces, hemos hablado de que es el trauma y les decía que igual a veces no tienen que ser necesariamente experiencias traumáticas como severas, pero bueno, en todo caso son situaciones que ocurren durante el desarrollo de la infancia y que involucran normalmente alguna de las relaciones significativas. Habitualmente son los papás, pero también pueden ser los cuidados principales que están reconocidos como figuras de apego. Y este tipo de trauma puede tener un impacto muy significativo en el desarrollo emocional, cognitivo y social de un niño o de una niña. Y obviamente eso, como vimos en la charla previa, eso puede tener consecuencias especialmente que afloran en etapas posteriores. Habitualmente en la adolescencia puede haber ya algún tipo de sintomatología, pero también especialmente en la etapa adulta es cuando nos hacemos más conscientes de toda esta situación. Lo que sucede es que cuando hay un trastorno del apego, no he querido como poner muchas diapositivas aquí porque ya hay una charla a las que le remito si quieren conocer, pero bueno, quise como contextualizar. Lo que sucede es que hay unas necesidades básicas que ahorita les presentaré. Cuando esas necesidades básicas no están cubiertas por el principal cuidador, se produce un trastorno de apego o un trauma temprano o en algunos casos efectivamente sí puede haber un shock traumático, es decir, que puede haber la muerte de un pariente, una experiencia traumática, abuso, maltrato de diversos tipos. En realidad puede haber shock traumático real. Todos son reales, vaya, quiero decir, una experiencia traumática y otras simplemente que son necesidades que no están cubiertas y esto lo que hace es que impide que la persona, la personita en ese momento pueda aprender la capacidad de autorregularse de una forma saludable. Entonces, lo que se produce, como decía anteriormente, es una desconexión de uno mismo y de los demás y obviamente hay una afectación muy directa al autoestima. Lo que sucede con el trauma de desarrollo es que contribuye en mayor medida a una desregulación y a trastornos asociados a ellos, que como comentábamos, hay unos problemas psicológicos, pero también fisiológicos. Entonces, pues, por ejemplo, los temas de problemas digestivos, de insomnio, problemas cardíacos, pulmonares, a veces también vienen relacionados. El asma, por ejemplo, es una consecuencia de trauma infantil a veces, así como comportamientos especialmente compulsivos, adictivos y autodestructivos. Entonces, todo esto sucede porque en algún momento el cuidador no nos satisfació las necesidades como las necesitábamos. Y a medida que nos convertimos en adultos, bueno, de niños lo que desarrollamos son estrategias de supervivencia, estilos de supervivencia y a medida que nos convertimos en adultos, estos estilos dejan de ser funcionales y lo que hacen es que haya una desregulación de nuestro sistema nervioso, que ya se convierte casi de una forma crónica. No quiero decir crónica porque creo que con una terapia adecuada lo podemos subsanar, pero sí una forma como continuada. Y esto genera a veces disociación y dificultades de autoestima. Disociación a veces no es tanto a veces como que no recordemos las cosas, pero es como que eso, que perdemos el contacto con nuestras emociones en lo corporal. Empezamos a tener dificultades para identificar y expresar nuestras necesidades. Empezamos a tener reacciones que van desproporcionadas con lo que sentimos. Entonces, esa también es una parte de disociación. Entonces, como les decía, les voy a mencionar un poquito las necesidades que cabe muy por encima para que nos podamos centrar en el tema de cómo afecta al sistema nervioso. Como decía, hay cinco necesidades básicas que están basadas en la biología y que son fundamentales para nuestro bienestar físico y emocional. Y son la sintonía, la conexión, la confianza, la autonomía y la amor sexualidad. Todas ellas se, digamos, tienen como un culmen de desarrollo en determinadas edades. A veces se solapan. La de conexión y sintonía son de las primeras y a lo mejor la de amor sexualidad es un poquito posterior. Pero bueno, es durante el desarrollo, especialmente los primeros siete años. La conexión, ya les digo, voy a ir un poquito por encima por acá porque me gustaría que tuviésemos tiempo para, como siempre, para que podiéramos platicar y tener dudas y me gustaría como escucharles. La parte de la conexión es una capacidad de estar en contacto con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Obviamente también estar en conexión con los demás. En sintonía, lo que describe es la capacidad de adaptarnos a nuestras necesidades y emociones, obviamente también de reconocerlas y de poder buscar y recibir sustento físico y emocional. Entonces, al final, efectivamente, de cómo podemos expresar y comunicar nuestras necesidades de forma saludable y buscar ese apoyo que requerimos en determinados momentos. Por ejemplo, aquí cuando el niño llora, pues en realidad es que necesita alimento, necesita un abrazo, necesita lo que sea. Luego, la necesidad de confianza, lo que provoca o lo que genere y desarrolla nosotros es la capacidad de una dependencia e interdependencia saludables. Esto, por ejemplo, queda afectado en familiares en los que obviamente hay maltrato o en los que, por ejemplo, sí, en los que el niño no puede confiar en sus cuidadores principales de alguna forma. Entonces, están ausentes o, por ejemplo, eso cuando directamente hay un trato como ciertamente abusivo. En el caso de la autonomía, cuando tenemos esa necesidad cubierta y podemos aprenderla sanamente, lo que establecemos y desarrollamos es la capacidad para establecer límites adecuados, de poder decir que no cuando es necesario y también de expresar lo que pensamos sin tener culpa ni miedo. Aquí un ejemplo muy claro es cuando hay papás sobreprotectores o también cuando los niños se convierten en papás de los papás. Entonces, también los niños se convierten como asumen responsabilidades más pronto de lo que deberían, entre comillas, o eso cuando los niños están hiperprotegidos y entonces no pueden desarrollar esa necesidad de una forma abierta y saludable. Y la última necesidad es la de amor sexualidad, que tiene que ver con integrar la parte emocional y también, obviamente, en etapas posteriores con la sexualidad. Entonces, poder vivir con un corazón dispuesto, abierto, a establecer vínculos emocionales y también cómo ser capaces de integrar sanamente ambas vertientes. Cuando hay afectación en esta necesidad, lo que sucede es que a veces hay personas que o bien pueden quedarse en un armo romántico sin entender que puede haber una correspondencia en el ámbito sexual o a la inversa. O sea, como que pareciera que las dos cosas no pudiesen confluir o que tienen, obviamente, dificultades para abrirse a las relaciones y para intimar. A lo mejor abandonan las relaciones cuando empiezan a acercarse a esa parte más íntima. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito más ya a lo que nos ocupa hoy, que es el sistema nervioso. Simplemente aquí les pongo una diapositiva para que tengan una perspectiva general. El sistema nervioso se divide en el central que está dividido entre el encefalo, la médula espinal, que es la que recorre toda la columna. El encefalo tenemos al cerebro, el cerebro y el vulvo, la traquidio. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que digamos es todo lo que, digamos, se nos aleja del eje central del cuerpo. Ahorita veremos una imagen para poderlo ver más. Entonces, tiene que ver con el sistema somático y el autónomo, ¿no? El somático habitualmente está compuesto por nervios y el sistema nervioso autónomo lo tenemos dividido entre el simpático y el parasimpático, que es ahí donde vamos a centrarnos hoy. Entonces, bueno, lo que sucede, hay dos vías en el sistema nervioso, una ascendente y otra descendente. Lo que sucede es que nosotros, a través de los sentidos, nosotros recabamos la información sensorial, que puede ser de todo tipo, asciende hasta el neocórtex, que es, digamos, donde está el cerebro, ya la parte última del sistema nervioso central. Y ahí es donde le podemos dar significado, donde le podemos dar sentido a esas experiencias y donde decidimos también cómo reaccionamos, o cómo, mejor dicho, cómo respondemos a esas experiencias. Entre ellos, en este caso que nos ocupa, también media, el sistema límbico, que tiene que ver precisamente con el afecto y las emociones. Entonces, a nivel cerebral, tanto la parte de la estimulación, tanto como el procesamiento que hace el sistema límbico, tiene una importancia importante. Y obviamente, bueno, pues el tema del neocórtex, que es ahí donde también ocupamos los juicios, precisamente esos decíamos, de esos estilos de supervivencia que desarrollamos, eso nos genera una personalidad herida que va asociada a veces con determinadas creencias. Entonces, eso se nos almacena en el neocórtex. Entonces, también luego hay una comunicación o una vía descendente en la que las estructuras cognitivas del cerebro afectan a los sistemas emocionales y más instintivos, que son los que están como, digamos, en niveles inferiores. Y obviamente, pues pueden ser mecanismos voluntarios y conscientes como la memoria, la motivación, la emoción y la atención. El objetivo del sistema nervioso, su principal función es precisamente detectar la información que percibimos, organizar esa información, darla un sentido y activar las respuestas asociadas. Por eso, cuando somos niños, especialmente cuando somos niños, la información o, digamos, la vía descendente no está desarrollada todavía, porque el neocórtex está en desarrollo. El cerebro se termina de desarrollar más o menos, de una forma más o menos primaria, completas a los 18, pero todavía hasta casi los 30, el lóbulo frontal se sigue desarrollando. Entonces, claro, los bebés no tienen casi esa vía descendente. Entonces, solamente se conectan con el ambiente y entienden el ambiente a partir de la vía ascendente, que como decíamos, es cómo nos sentimos. Entonces, si el niño sabe que llora y nunca le atienden, eso es lo que va a generar un aprendizaje de que cuando llore, nunca le van a atender sus necesidades. Si el niño nunca fue abrazado, el niño o la niña nunca fue abrazado, pues va a tener esa carencia de afecto y de contacto físico y posiblemente tenga dificultades para establecer esa vinculación más afectiva a un nivel físico en etapas posteriores, porque eso es lo que aprende en ese momento. El cerebro de los niños todavía no puede entender por qué sucede, pero simplemente asocia estímulos con consecuencias. Entonces, ahí es donde generan esas huellas. Como decía, vamos a centrarnos en el sistema nervioso autónomo. Normalmente lo que se encarga del sistema nervioso autónomo son de funciones motoras involuntarias que en realidad no pueden controlarse y en realidad muchas de ellas son inconscientes, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la respiración. Nosotros, aunque deberíamos tenerlo más presente, no controlamos activamente cuando estamos respirando o cuando decidimos al corazón bombear o no bombear. Entonces, todo eso se encarga del sistema nervioso autónomo. Por suerte, podemos delegar en él que podamos, digamos, seguir viviendo. Y bueno, el nervio vao, que ahora veremos, es un nervio muy importante en el sistema nervioso autónomo porque precisamente media en nuestra capacidad de compromiso social, de confianza y de intimidad, que como veían, pues tienen que ver con todo lo que les comentaba antes. Y luego, bueno, pues también transmite impulsos del sistema nervioso central a los músculos líceos, que son también como todas las vísceras y demás, al cardíaco y a las glándulas. Por eso, cuando tenemos estrés es que el sistema percibe una respuesta que puede ser peligrosa, llega al sistema nervioso central, que procesa, a veces ni siquiera es una respuesta tan elaborada, pero por ejemplo las glándulas, la tiroides, las glándulas suprarenales, pues elevan, por ejemplo, la segregación de cortisol y demás. Y bueno, esas son las dos ramas. Tenemos el parasimpático y la rama simpática. La parasimpática, vamos, bueno, aquí aparecen como las funciones que tiene cada uno de ellos. No quiero tampoco detenerme mucho en precisión de cada una. En general, ay, perdón, el parasimpático se encarga como de frenar el sistema. Es decir, es el que, por ejemplo, nos ayuda, ¿no?, contra las pupilas, ralentiza las pulsaciones. Cuando estamos más tranquilos es cuando se pueden activar respuestas o actividad, por ejemplo, como la intestinal, la del estómago, la vejiga. Entonces, lo que hacemos es que nuestro cuerpo se dispone para elaborar otras funciones. Cuando estamos en una respuesta de ataque o huida, nuestro sistema economiza la energía. Por ejemplo, pues no estamos, se nos corta la digestión. No es que se nos corte, nos pongamos enfermos, pero sí paraliza, por ejemplo, los procesos de digestión para que todos los recursos y toda la energía se vayan a los músculos que tienen que, por ejemplo, generar movimiento para huir, ¿no? Entonces, para que se queden también con eso, parasimpático es el que pone el freno y el simpático es el que acelera el sistema. Entonces, por ejemplo, inhibe la salivación, relaja las vías aéreas para que podamos respirar con mayor profundidad, incrementa las pulsaciones, inhibe la actividad del estómago, liberamos glucosa y, bueno, ahí también, bueno, segregamos epinefrina, nover hiperfrina, algunas cosas más. Entonces, lo que hace es que nos predispone como a la actividad. Entonces, bueno, en general, como decíamos al hilo de esto, lo que hace el sistema nervioso autónomo sin a veces mediar tanto con el central es, ok, evalúa los acontecimientos y prepara el cuerpo para lo que haya que hacer. Entonces, normalmente, cuando estamos sometidos a estrés, lo que hace el sistema nervioso autónomo es una movilización corporal para prepararnos para la acción. Por eso nos sirven la hormona del cortisol, otro tipo de sustancias, porque en realidad es como la famosa imagen del león, ¿no? Pues al final estamos como si fuéramos víctimas y tuviésemos que poner todo el cuerpo en alerta. Ah, mira, aquí la tenía. Entonces, ante la presencia de peligro, dolor, angustia extrema o trauma, se producen cambios fisiológicos profundos que preparan al cuerpo para la supervivencia. Por eso a veces también eso, generamos esos estados de alerta tan elevados que tenemos, como decíamos, tenemos dificultades digestivas porque cuando estamos en supervivencia se limita la segregación y la estimulación, el tema del insomnio, el tema de, bueno, muchísimas cosas. Entonces, bueno, cuando tenemos una respuesta de trauma, normalmente se producen cuatro respuestas. La fauna es la última que ahorita se está como añadiendo al modelo. Desde la rama simpática, que decíamos que es la que nos mueva, la acción, la que acelera, tenemos la respuesta de ataque, que es al final enfrentar de una forma agresiva el reto o el fit, es un, ay, se me olvidó la palabra en español, como la amenaza, eso, o el flight, que al final es, ok, yo no tengo recursos, entonces lo que hago es que huyo, entonces tengo que predisponer a mi cuerpo para que podamos movernos, literalmente movilizarnos para la huida. Y luego hay otras respuestas de la rama parasimpática que siempre va a promover como el bienestar y la conservación, ¿no? En la rama parasimpática siempre nos va a promover la conservación de nuestro sistema, de nuestro organismo. Entonces, bueno, ahí está la situación de parálisis o freeze, que es en la que al final la persona se queda totalmente incapacitada para poder reaccionar o accionar en contra de la amenaza. Y el faun, que es más como complacer, ser complaciente para evitar el conflicto. Entonces, esto es una respuesta como que añadida actualmente. Entonces, bueno, la respuesta de lucha lo que sucede es que obviamente nuestro cuerpo se prepara para luchar y defenderse. Entonces, aquí entra el simpático como decíamos y lo que, por ejemplo, lo que sucede es que hay un aumento del ritmo cardíaco de la presión arterial o se genera una liberación de la adrenalina. Entonces, al final es como que nuestro cuerpo está en alerta máximo. En el caso de la respuesta de huida también es el simpático el que está activado, pero en este caso lo que hacemos es que todos nuestros músculos se tensan y nuestros sentidos agudizan para facilitar la huida. Y en el caso de la parálisis, lo que sucede es que a veces cuando la amenaza es tan abrumadora o tan grande que nos sentimos incapaces de luchar o huir, lo que hacemos es que el cuerpo decide quedarse como hay algunos animales, ¿no? que para no ser atacados fingen como estar muertos. Entonces, al final aquí sí que ya es el nervioso, perdón, el sistema nervioso parasimpático el que toma el control y ralentiza nuestra respuesta. Lo que hace es que eso, nos quedamos como inmóviles y todos nuestros sistemas también empiezan como a ralentizarse para preservar también la energía. También es un tema de a veces si no podemos enfrentarnos a la amenaza lo que hace el cuerpo es voy a economizar energía, me voy a quedar como sin nada pero aparte voy a economizar energía para que no la pierda, ¿no? Porque la voy a perder digamos a lo tonto, ¿no? O sea, porque no voy a poder enfrentar esa amenaza es mucho más de lo que entiende el organismo que puede enfrentar. Entonces, bueno, aquí les dejo una lámina que están en la presentación que les comparto precisamente en cómo es el, digamos, el esquema de respuesta del sistema nervioso ante la crisis, ¿no? Si puedo escapar pues entonces lo que hago es que vuelo, me escapo. Si no puedo escapar ¿puedo enfrentarme? Sí o no. Y si no me puedo enfrentar entonces lo que decide es que me congelo. Y si ni siquiera puedo congelarlo y pasar desapercibido entonces lo que pasa es que hay un colapso del sistema que precisamente es ahí cuando se produce esa desconexión que decíamos antes entre el cerebro y la mente y genera como esa respuesta de también se llama fatiga adrenal hay síntomas y afecciones como más acentuadas de que al final efectivamente el sistema nervioso está colapsado porque no puede y antes lo que decías antes era porque teníamos la amenaza literal y real de un depredador pero ahorita nos pasa con los trabajos con la vida diaria con los problemas de relaciones con un montón de cosas ¿no? Entonces nuestros sistemas están como sobrecargados entonces bueno este tipo de respuestas se llaman respuestas neuroceptivas entonces bueno obviamente como decíamos son cruciales para nuestra supervivencia sin embargo lo que sucede es que cuando tenemos esa experiencia de trauma de tensión de peligro de una forma demasiado intensa prolongada lo que sucede es que esas respuestas se quedan atrapadas en nuestro sistema nervioso es como si se genera como digamos nuestro sistema nervioso de repente aprende que esa es la única respuesta posible porque al final es a la que nos estamos enfrentando constantemente ¿no? entonces lo que sucede es que tenemos problemas para regular nuestras emociones y a responder a situaciones simularias en el futuro entonces por eso a veces tenemos ansiedad por cosas en un atasco ¿no? que no es peligro pero al final nuestro sistema como la única forma de regularse que ha aprendido es a través por ejemplo de la huida es yo me da un ataque de ansiedad y quiero salir por ejemplo del camión o del autobús porque tengo ansiedad porque estoy preocupada por otra cosa y mi cuerpo aprende que si agarro y me voy me puedo sentir a salvo entonces ven como esas respuestas se van quedando como huellas en nuestro sistema que nos hacen y condicionan como también reaccionamos a otras cosas ¿no? cuando tenemos una discusión con nuestra pareja cuando tenemos problemas en el trabajo entonces al final digamos que se van abarcando todas las áreas de nuestra vida sin embargo bueno la buena noticia como les decía que en todo caso si es reversible entonces podemos sanar las heridas del trauma podemos ayudar a nuestro sistema nervioso a que vuelva a ese estado de calma y equilibrio y podemos permitirle que aprenda o que recupere su resiliencia y autenticidad entonces bueno con la terapia correspondiente teniendo en cuenta el sistema nervioso entonces ahorita vamos a entrar en el nervio vago que es el epicentro entre el sistema mente y cuerpo es el nervio más largo del cuerpo va desde el cerebro hasta todo además atraviesa todos los órganos y creo que va casi casi hasta el pie entonces digamos eso por ejemplo habrán escuchado quizás la relación entre estómago cerebro que precisamente pues eso gracias al nervio vago es que dicen que el estómago es el segundo cerebro porque en realidad procesamos las emociones también desde el estómago y entonces precisamente es el nervio vago el que une esos dos puntos y hace que todo lo que suceda a nivel psicológico afecta a las vísceras y al cuerpo y también a la inversa todo lo que sucede a nivel fisiológico a nivel del cuerpo afecta al intestino y al cerebro o sea si nosotros estamos experimentando estrés nuestro cerebro va a empezar a crear esos programas de respuesta al estrés pero también al revés porque si a veces tenemos overthinking si tenemos pensamientos depresivos obsesivos eso también a veces o tenemos ira acumulada como es a veces también se ve reflejado en los órganos y es gracias bueno gracias al nervio vago entonces bueno el estrés crónico y el trauma pueden cambiar la química y la fisiología del organismo entonces a veces por eso pues hay que tomar a veces antidepresivos aunque la opinión que tenga yo al respecto sobre eso es personal pero sí que a veces es necesario porque se genera un cambio la química entonces hace falta como ayudar a la química hay como alteraciones en los neurotransmisores hay alteraciones en las hormonas entonces por ejemplo pues liberamos mucho de una poco de otra tenemos luego cambios fisiológicos a muchísimos niveles entonces bueno el nervio vago se divide en dos áreas el dorsal y el ventral el dorsal está más relacionado con las estrategias primeras de supervivencia defensiva o sea es como la respuesta más animal que tenemos o biológica primitiva de poder sobrevivir y responder a los estímulos del exterior impulsa y esto es precisamente el dorsal es el que genera las respuestas al trauma la movilidad que es la que hemos visto ocultarse o fingir la muerte y desactiva la actividad metabólica lo que decíamos para economizamos energía en el caso del vago ventral la vía ventral es como digamos todo lo contrario lo que el objetivo que tiene esta rama es desactivar la agresividad y la tensión promover bueno a través del compromiso social y entonces lo que permite es tener una seguridad por medio de la conexión con nosotros mismos con el entorno y con los demás y bueno pues obviamente incluye la capacidad de comunicarnos a través del contexto visual las expresiones faciales el tono de voz y también obviamente la parte de escuchar lo que permite es que nos calma el corazón nos regula el ritmo cardíaco digamos que la parte ventral es la mindful para que se quede en la ventral es como cuando podemos estar en un estado de bienestar de equilibrio de paz interior de compromiso en el que nos sentimos tranquilos seguros conectados vinculados sanamente con otras personas y seguros también no solamente con las personas sino nosotros también nos relacionamos con el mundo hay un vínculo también con el mundo y entonces también nos podemos sentir como aquí les pongo como el esquemita para que tenga más claro de dónde viene cada uno tenemos el simpático que es el que habíamos hablado antes que es el que percibe el peligro y es el que nos prepara para la acción y dijimos que el parasimpático es el que nos pone el freno nos sosiega el sistema nervioso simpático y a su vez este por medio del nervio vago se divide en dos ramas la ventral que decíamos que es la que nos genera como esa homeostasis que nos proporciona ese sentimiento de seguridad y el nervio vago dorsal es el que más promueve la respuesta como de freeze me congelo me inmovilizo y me quedo como aletargado esa sensación también a veces no sé si alguna vez les ha pasado pero cuando eso cuando tienen situaciones de estrés prolongado a veces no necesariamente vinculado con una herida una herida al desarrollo pero cuando hay situaciones o etapas épocas de estrés muy sostenido llega un momento como que a veces la persona literal se queda como paralizada en el sentido de no es capaz de tomar decisiones no es capaz de moverse el sitio en el que está no es capaz de cambiar de trabajo no es capaz de levantarse de la cama a veces entonces al final es literal nos queda como una parte de aletargamiento profundo porque el sistema está tan colapsado que no puede hacer nada para trabajar en ello y entonces obviamente el sistema nervioso no siempre está calma o sea pensar que podemos conseguir que nuestro sistema esté siempre en calma siempre en paz siempre equilibrado es digamos es idílico porque en realidad lo que sucede es que es un sistema flexible entonces bueno aquí en el modelo de la psicología somática o del nervio vago se dice que hay como una especie de escalera entonces lo que hace el sistema nervioso es que obviamente va subiendo o bajando de la escalera en función de las situaciones del exterior lo que sucede es que cuando hay una situación de trauma no hay capacidad el sistema nervioso pierde la capacidad para regularse y moverse de una forma flexible y fluida de un estado a otro y digamos que se queda atascado en la parte de la activación simpática o de la dorsal entonces decíamos obviamente a veces tenemos riesgos imagínense que están cruzando la calle y de repente ven venir un carro muy acelerado entonces ahí hay una respuesta en el que el sistema simpático nos van a atropellar entonces de repente o corro para acelerante o corro hacia detrás o vemos la respuesta o en un momento dado igual puede ser que yo vea también un riesgo y en ese momento me quede parada en medio de avanzar y entonces me quedo en ese momento parada en medio de cruzar entonces hay respuestas en las que en nuestra vida diaria obviamente tenemos no podemos decir que son sistemas malos nos permiten obviamente sobrevivir el problema es cuando esas respuestas se amplían o se extienden mejor dicho a otras situaciones que en realidad no son necesariamente peligrosas entonces bueno cuando estamos en la situación en la activación ventral que decíamos que es como la más sana lo que hacemos es que bueno nos encontramos a salvo decíamos otra vez conectados seguridad social abiertos a la comunicación a la conexión con el mundo con otras personas es lo que dicen que pues se decía que era como el estado más mindful es como estamos más presentes y podemos estar en lo que cuando hablamos por ejemplo del estado de flow pues digamos que nuestro sistema está como en ese nivel cuando estamos en la activación simpática pues lo que hacemos es que estamos muy hipermovilizados paniqueados tenemos una respuesta fight or flight tenemos ansiedad irritación habitual ira pánico tenemos esa inquietud motora de no poder estar en los sitios estamos en casa y no podemos estar en casa y queremos estar fuera y tenemos no podemos estar sentados sentirnos que estamos totalmente como al límite y que además por ejemplo nuestra mente va muy 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 rápido o sea creo que a veces nos sentimos todos así y luego bueno pues está la la activación dorsal que como decíamos es como lo que hacemos es que nos cerramos hay un colapso y entonces hay un shutdown o sea nos cerramos nos inmovilizamos y entonces ahí lo que pasa es que la persona está desconectada está descentrada está como plana anímicamente está sin esperanza deprimida sentirse que no puede como impotente no esa sensación también en defensión y entonces eso hace que esa desconexión por ejemplo hace que no sean capaces de procesar la información o de comunicarse se sienten exhaustos el cuerpo literal pesa entonces es una sensación también como bastante es contraer a la a la simpática pero como ven también es igualmente incapacitante entonces les quiero dejar un ejercicio de regalo para que lo puedan hacer en casa si quieren trabajar con esto entonces si quieren pueden hacer una fotito a esta diapositiva bueno también van a tener la presentación entonces quiero que reflexionen en cada una de estas etapas cómo se sienten qué perciben que sucede en su cuerpo qué si sienten urgencia de hacer algo en concreto qué suelen pensar o decir tanto hacia ustedes mismos como hacia los demás y por ejemplo qué sucede como con otras respuestas por ejemplo con el sueño con su nivel de energía con el tema de la irritabilidad si por ejemplo comen más o menos si consumen más o menos otro tipo de sustancias porque decíamos que hay una parte en el fight or flight también hay las conductas de evitación pues pueden ser por ejemplo las adicciones el alcohol las drogas la comida también puede convertirse en una especie de adicción entonces quiero que toman esto para que ustedes puedan identificar en qué partecita de las caderas están y digan ok entonces si yo tengo esto luego ya a lo mejor en otra próxima plática veremos cómo ir moviéndonos de otro de un estado a otro pero para que vayan haciendo el trabajo quiero que reflexionen sobre cómo se sienten en cada momento para que ya puedan ir identificando ustedes y decir ok entonces estoy en ese momento entonces voy a intentar hacer vamos a ya veremos en otra ocasión qué podemos hacer para ayudar a nuestro sistema a moverse más fácilmente de lado a otro entonces bueno aquí les doy algunas pistas para saber cómo identificar cada una de las fases decíamos que las activaciones simpáticas cuando estamos en alerta queremos huir denme un segundito que ven un poquito de agua entonces normalmente lo que puede pasar es que sintamos calor tensión en el cuerpo especialmente en hombros y pecho a veces cuando sentimos como la espalda muy presionada puede ser también una situación o sea una una condición habitual ansiedad agitación inquietud motora dificultad para desconectar poder estar descansado relajado y demás luego pensamientos como es la palabra no premonitorios pero muy negativos no voy a fallar algo malo va a suceder creo que me voy a morir voy a estar enfermo o sea como este tipo de pensamientos de algo malo va a suceder de que soy un perdedor de que voy a hacer algo malo muy críticos con nosotros mismos y también con otras personas también cuando estamos en esta situación podemos decir cosas de las que luego no nos arrepentimos y luego bueno pues en una parte que entre comillas digo que al final la sociedad en la que vivimos ha hecho que sea un poco funcional es que a veces caemos en el exceso de trabajo en el hipercontrol en el perfeccionismo extremo en la planificación excesiva esto también podría ser una consecuencia de una activación simpática en nuestro sistema en el caso de Lorsal que decíamos que es como ese momento en el que nuestro sistema se apaga un ratito porque ya no puede más es común sentirse como desconectados entumecidos separados del entorno desconectados no como no conectamos con nadie preferimos además estar aislados no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor literal ¿no? entonces bueno sentirse plano emocionalmente deprimido impotente fatigado con esa sensación de que no se puede hacer nada para solucionar el problema ¿no? como no tengo nada en mi mano que yo pueda solucionar esto el tipo de pensamientos que a lo mejor pueden surgir es como ok nunca voy a conseguir lo que quiero nadie va a cuidarme voy a estar solo sola para siempre no voy a conseguir nunca este trabajo nunca trabajar en lo que me gusta esa sensación como de victimismo de alguna forma ¿no? obviamente hay procrastinación hay falta de motivación hay falta de iniciativa ¿no? y también obviamente de poder concluir las actividades que se inician y bueno pues puede haber también obviamente como decía al principio un aislamiento y un alejamiento de las personas en el caso de la activación ventral que sería como el estado ideal pero como decimos el cuerpo obviamente tiene que moverse flexiblemente entre cada uno de ellos pues cuando estamos conseguimos que nuestro sistema del nervio vago se active a nivel ventral lo que sentimos es calma estar en nuestro centro conexión y estar en el momento presente no nos preocupamos por el futuro no nos preocupamos por lo que pasó simplemente nos ocupamos de lo que tenemos enfrente tenemos más facilidad para conectar con otras personas entonces nuestro compromiso funciona mejor el pensamiento es claro podemos tomar decisiones nos sentimos como digamos más seguros más valientes y es lo que se llama como estar en el estado de flow el estado de flow no es que me da igual todo sino el estado de flow es fluir con las circunstancias y con la energía disponible que uno tiene a nivel de también corporal y digamos pues surfear la ola estar ahí y pues en ese caso los sistemas inmunes endocrino digestivo y cardiovascular funcionan óptimamente porque también cuando hay estrés ya saben que el sistema endocrino también afecta al sistema inmune que he mencionado especialmente el digestivo pero obviamente el cardiovascular ahí el tema por ejemplo de los infartos pero también a veces cuando tenemos mucho estrés ahí el sistema inmune se debilita y es frecuente que por ejemplo nos enfermemos con mucha más frecuencia y el endocrino obviamente pues ya decíamos como afectaciones tiroides temas de hormonas y en todo caso hay una cosa que les quiero transmitir en este punto es que al final ese es su sistema no son ustedes entonces si detectan que a veces están mucho en la rama simpática mucho en la rama dorsal pues en realidad no se sienten culpables al final es su sistema que eso es lo que aprendió que es la respuesta habitual y como es la habitual es la que sienten segura a pesar de que las respuestas que tienen asociado a ello no les hace sentir seguros es un poco tricky pero creo que entienden el punto entonces simplemente al final no son ustedes es su sistema y es posible intervenir sobre ello y ya bueno pues terminamos con unos puntitos que querría como dejar claro sobre este aspecto y abrimos el turno de preguntas si les parece bien entonces bueno ambas ramas la dorsal y la ventral son jerárquicas entonces cuando el compromiso social es una opción posible el vago ventral dirige nuestras respuestas entonces ok hay compromiso reacciono de una forma conectada y equilibrada si la seguridad no es posible en este caso decíamos si nuestro sistema en la infancia no percibe esa seguridad a través de la conexión por ejemplo en el caso de mamás deprimidas ansiosas o disociadas el sistema vuelve a recorrir al dorsal y entonces bueno un tono vagal disminuye aumenta la frecuencia cardíaca y se prepara para la supervivencia los niños siempre están como en alerta porque no saben qué va a pasar no aprenden que el entorno es seguro entonces bueno cuando hay trauma temprano esas estrategias defensivas de movilización del dorsal dominan entonces a veces también qué hacen los niños ah pues no hago nada para que no me regañen no hago nada porque pues como no me van a hacer caso pues no voy a decir lo que necesito de una forma muy inconsciente repetimos pero a veces también pues bueno sucede que los niños por ejemplo pues esos niños que son muy enfermizos que les pasan muchas cosas a veces pueden ser también respuestas del sistema nervioso a esos aspectos como resultado yo el vago ventral que como decíamos es el más el que promueve el bienestar y como el estado equilibrado no se desarrolla adecuadamente y eso afecta también al desarrollo social entonces por eso tenemos dificultades para establecer vínculos sanos de poner límites de sentirnos seguros en conexión con otras personas y bueno ya saben todas las consecuencias que pueda haber los niños priorizan la inmovilidad y la retirada sobre el compromiso social obviamente a raíz de estos consecuencias entonces como los niños no pueden huir de esa amenaza que a veces es la falta de conexión o a veces hay una amenaza física o psicológica directa entonces lo que el niño aprende es que el mundo es un lugar inseguro entonces crecen con esa sensación persistente de que hagan lo que hagan o mejor dicho de que están indefensos ante el mundo también puede suceder que haya una respuesta defensiva crónica entonces eso genera que sean personas muy reactivas agresivas conflictivas largo etcétera y lo que genera es que hay una respuesta o sea genera un ciclo de angustia continuo que afecta a todos los sistemas del cuerpo que hemos visto antes entonces digamos que el cuerpo se queda en un estado atrapado en esa actividad simpática porque siempre es como ok como no sé dónde me van a caer las complicaciones dónde va a pasar pues entonces tengo que estar siempre alerta o a la defensiva y bueno ante la amenaza crónica los individuos buscan la comodidad en este insoportable estado separando su conciencia de la dolorosa experiencia que están viviendo esto por ejemplo que es la cuando nos desconectamos por ejemplo cuando tenemos adicciones se genera una desconexión que lo que hace es que nos permite salir de una situación que no estamos pudiendo sostener o gestionar entonces recurrimos a algunas sustancias o adicciones puede ser también las compras al sexo a muchísimas cosas en el caso por ejemplo también hay la gente por ejemplo que se centra demasiado por ejemplo en lo espiritual que aunque pareciera que es bueno pero también la gente que se queda también muy clavada o completamente siempre en esos estados tan elevados como de espiritualidad también es una especie también de desconexión porque en realidad están como en otro mundo y no en el que están aquí en el presente entonces como que todo llevado al extremo puede generar esas experiencias entonces bueno para terminar retomar la propuesta inicial de que al final es posible si una flor puede nacer en el desierto pues nosotros también podemos a pesar de que haya habido digamos un terreno árido en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento podemos hacer que crezca un sistema nervioso saludable que nos permita florecer y nos permita disfrutar de la vida con total con toda nuestra potencialidad digamos entonces bueno muchísimas gracias por su atención abrimos 15 minutitos para todas sus preguntas aquí estoy encantada de responderlas aquí pueden encontrar mi web hay mis contactos por si en algún momento ocupan tienen dudas o lo que quieran y pues nada ya dejo ya les devuelvo la batuta a ustedes y voy a ver el chat para ver si tienen algunas preguntas y si no si quieren levantar la mano pues comenzamos no sé si me pueden ayudar sí güey seguro adelante ah sí eso gracias buenas tardes Tamara como siempre hola excelente gracias contento de aprender también un poquito más quería mencionar solamente de repente para los colegas que están viendo también sí evidentemente hay una relación que estaba tratando de escuchar la presentación sin pensar o sea para poderme concentrar ¿no? en tu presentación si hay una relación fisiológica neurofisiológica porque se producen ciertos neurotransmisores que van a afectar o van a interferir en este marcado del trauma ¿no? entonces pienso que si hay una relación que debe estudiar o se está estudiando ¿ya? incluso se está estudiando también la parte de educación prenatal que también hay influencia en el neurodesarrollo es un tema bastante complejo pero lo presentaste de una manera muy muy bonita y creo que muchísimos entendieron también sigo a una psiquiatra que se llama María Rojas que ella dice no ella dice que ella se refiere a otro neuropsiquiatra que dice que debemos abrazarnos por lo menos ocho veces al día cuando eso genera cierta oxitocina en el cerebro y eso nos ayuda a sentirnos bien bueno seguía María Rojas seguía Nazaret ahora sigo a Tamara Luque que es muy buena también y recomiendo a todos las demás personas sigan a Tamara Luque que es muy buena tiene muy buenas en su Instagram tiene muy buena indicación muchísimas gracias Tamara gracias bueno por The Record no nos conocimos acá no está pagado gracias gracias por el feedback y sí efectivamente la relación del cerebro y al final las emociones yo no sé si contaba la otra vez pero bueno yo soy neuropsicóloga y obviamente era más cognitiva pero al final al entender que no se puede entender a la persona sin entender las emociones sin entender también las reacciones que tenemos en el cuerpo pues entonces esa parte de la terapia neuroafectiva me dio un entendimiento muy completo sobre las necesidades y cómo ayudar a la gente porque a veces lo cognitivo se queda corto y no tenemos que dejar de lado lo sensorial y al cuerpo y precisamente lo que dice sí es una técnica como nosotros es ok no nos abrazaron igual lo suficiente de niños pero nosotros podemos abrazarnos y eso lo que decíamos a través de las terminaciones nerviosas el cerebro lo siente como seguro y hay una cosa que yo siempre digo el cerebro no distingue la realidad de lo que no es real entonces solamente se centra en lo que percibe entonces y nosotros podemos darnos ya sabemos que no se siente exactamente igual pero sí que el cuerpo puede sentir esa contención entonces eso lo traduce como ok eso significa que estamos seguros no va a distinguir tanto si a veces cuando es de otra persona puede sumar otros factores pero nosotros podemos hacer igual que el experimento de ponerse un lápiz en la boca y sonreír cuando estamos tristes y entonces nuestro cerebro simplemente va a identificar que este músculo está así y acá en un área dicen ok cuando el músculo está así significa que estamos riendo y cuando estamos riendo liberamos estas hormonas porque significa que estamos felices entonces el fake it you make it o sea es real entonces podemos empezar a trabajar esas respuestas entonces por eso los ejercicios somáticos lo que permiten precisamente es lo que hacemos es emular esas respuestas de seguridad que nos tuvimos en la infancia en nuestro cuerpo para que lo que interprete él es que estamos seguros y que estamos conectados y que podemos vincularnos y que podemos salir al mundo a conquistarlo si queremos con total confianza entonces afecta a todos los ámbitos de la vida entonces bueno yo ya perdón paso la palabra a Silvia porque me encanta el tema y si no aquí les comparto todas mis pasiones si Silvia adelante por favor ah sí gracias hola mucho gusto yo soy Silvia Vanessa yo soy de Guatemala gracias por la presentación estuvo preciosa yo soy de las que vuelvo a ver la presentación ¿verdad? o sea yo me vuelvo a conectar de nuevo y veo a detalle algunos temas que de pronto no capturé en el momento yo soy una fiel creyente yo soy psicóloga clínica ¿verdad? soy especialista en sobrepeso y obesidad y realmente soy creyente de que el cuerpo y el alma son dos entes totalmente unidos y por ejemplo en el caso de Marían Rojas también para mí es una gran maestra ¿verdad? de quien yo he aprendido un poco de neurociencia este el impacto de la adrenalina el cortisol ¿verdad? y también el efecto vinculativo de la oxitocina o sea ahí tenemos definitivamente uno como contrarresta al otro creo de que si la ansiedad este nos da efectos somáticos que pueden afectar y deteriorar la vida de la persona y de su familia muchas veces si me veo en la gran necesidad de que mis pacientes si están en una depresión o una ansiedad moderada a más grave o a totalmente grave entonces si necesito que estén medicados porque si no lo que ocurre es de que se desesperan por lo menos en mi cultura guatemalteca quieren que en dos consultas se arreglen las cosas ¿verdad? y se necesita que avancen rápido para que se sigan motivando y sigan con su proceso terapéutico sí más allá de eso Silvia es que a veces yo por ejemplo creo que no creo que sea yo lo que decía antes no vea como mi opinión no tengo vergüenza de decirla pero yo en general no soy como muy fan de primera medida pero sí que en algunos casos ¿por qué pasa? porque el sistema ya está desregulado entonces la medicación es necesaria para que digamos digamos si nosotros tenemos que trabajar esto y es una máquina tenemos que tener garantizado que al menos funciona lo mínimo si es una computadora pues tenemos que garantizar que al menos prende y que le podemos meter un programa nuevo ¿no? entonces si la computadora yo siempre digo lo mismo si la computadora tiene un montón de programas que no le sirven tiene un virus y está colapsado no se puede hacer nada entonces a veces necesitamos ¿no? entonces la medicación funciona como a veces necesitamos como hacer la limpieza que funcione mejor el cableado por dentro de la CPU para que el nuevo programa que le metamos pueda allanar el terreno digamos entonces yo creo que efectivamente por lo que tú comentabas yo lo que descubrir o sea lo que descubría era como ok porque todos muchos de mis pacientes es gente que me llegaba a la consulta de es que lo he intentado todo incluso yo también he de decir que fue como también parte de como experiencia personal entonces me di cuenta de que a veces eso cuando son situaciones que son prolongadas durante el tiempo la terapia cognitiva no es no es suficiente y aparte creo que tendríamos que estar como cinco años para empezar a ver respuestas ¿por qué? porque el sistema nervioso está ya colapsado entonces lo que tenemos que hacer es ayudar al sistema desde la parte fisiológica para reactivar porque en realidad digamos que la ansiedad y la depresión es una consecuencia de esa desregulación entonces tenemos que ayudar trabajar como desde la parte del cuerpo para promover que eso ya porque si no nosotros vale ok tengo ansiedad voy a consultas se me quitan imagínate tres meses ay no sea fenomenal estoy perfecta pero me pasa cualquier cosa en la vida dentro de tres meses una tontería me tengo que mudar o cualquier situación y de repente vuelvo a tener una respuesta desproporcionada ¿por qué? porque mi sistema tiene esa huella entonces lo que tenemos que hacer es borrar esa huella del sistema o al menos hacer que sea menos la huella menos preponderante ¿no? que cuando el cerebro tenga que elegir que conexión elegir no sea la primera opción ¿no? entonces al final que podamos dotar al sistema de otras respuestas alternativas mucho más adaptativas pero sin duda entonces yo me di cuenta que era como no se puede trabajar una cosa con la otra ¿no? sobre todo en sus situaciones en las que ya ves que son como crónicos literal no sé si hay alguna preguntita más y no voy a leer el chat que creo que había alguna preguntita por detrás a ver a ver un curso siempre hablando gracias gracias por su feedback qué bonito leerles sí lo del tema del suicidio también puede ser igual porque tengan en cuenta ya les digo que no quiero entrar como en la parte de la huella o sea del trauma porque ya hicimos otra charla pero efectivamente cuando la persona no es capaz de regular sus emociones pues al final opta por vías muy radicales ¿no? y todo el tema puede ser Henry Alberto mientras busco las preguntitas le escucho sí Henry adelante por favor no le escuchamos déjame ver ahorita ok sí mi inquietud era la siguiente usted ha dado una gran explicación sobre la importancia del sistema nervioso en relación a la conducta humana entonces ya ha explicado tres variables bien claras cuando usted se exacerba en sus actividades cuando se retranca o cuando mantiene el reposo yo diría lo siguiente en la niñez muchas veces es tímido pero después hay una transformación a lo largo de la vida esa persona tímida puede convertirse en una persona extrovertida que usted diría sobre eso porque yo lo viví en mi niñez es una pregunta muy interesante y ya les digo ese tema da para mucho y cuando di la otra charla dije bueno voy a dividir la charla en varios porque no podemos hablar pero lo que sucede es que también a veces digamos en ese ánimo de protección que tiene el niño de no sentirse aceptado no sentirse querido o en sintonía cuando es chiquito aparte de los estilos de supervivencia uno de ellos como se llama no me acuerdo se llaman los ay se me olvidó como la parte técnica pero digamos que se desarrolla como un alter ego se desarrolla una personalidad alternativa entonces si yo tengo mucha inseguridad por ejemplo creo que es en confianza como que la respuesta de supervivencia puede ser todo lo contrario entonces voy a parecer que soy la persona más competente más segura voy a ser una persona muy dominante voy a ser una persona la típica a lo mejor líder en sus emprendimientos o en sus negocios que no tiene escrúpulos pero en realidad es como una como una máscara que se crea ¿no? entonces como un alter ego es como una una fachada ficticia entonces puede ser que los niños bueno a veces también porque bueno pues a veces somos chiquitos y luego vamos adoptando las habilidades la vida nos va poniendo como las situaciones y se puede dar de una forma digamos no patológica pero en el tema que hablamos si es posible que a veces haya como una contrariedad por ejemplo la gente que tiene temas con la conexión que es como esa necesidad de contacto y de vínculo con los cuidados principales pues luego pueden ser de esas personas que son hiper mega independientes ¿no? y que no pueden establecer conexiones y que están súper felices y presumen mucho de que ah yo no necesito pareja yo estoy súper independiente pero el tema es de dónde viene esa personalidad digamos ¿no? entonces puede haber como una personalidad yo lo digo como un alter ego o sea una personalidad que compense de cara a una a un al al desenvolvimiento social digamos entonces como yo tengo esta carencia desarrollo la contraria para poder sentirme más seguro entonces digamos que hago como un mini personaje yo hago como un personaje digamos no sé si le responde a la pregunta sí sí pero me refiero es un buen ejemplo porque a veces hay niños que son súper tímidos en la escuela después a medida que se desarrollan ya cuando llegan a la adultez son personas súper activas y superan esas barreras o sea es que habría que ver de dónde viene claro habría que venir de dónde viene o sea por ejemplo a veces es timidez porque es como que no voy a hacer mucho ruido porque si a veces te corro el riesgo de que a lo mejor molesten mis papás me regañan entonces hay como mucha timidez yo también yo por ejemplo así que me ven hablando un buen yo era muy tímida de pequeña muy 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 pero luego pues yo creo que ya cuando uno se desenmueve en su propio ambiente digamos en el que ya no está bajo digamos la tutela del papá o de la mamá pues al final yo creo que uno pues también saca sus habilidades que igual son naturales solo que la infancia igual pues por otras circunstancias no se sentía como tan cómodo de ser uno mismo entre comillas bueno sin en comillas sin ser uno mismo entonces no es tan raro o sea no es incoherente y en realidad creo que sucede en muchos casos muchas gracias perfecto gracias a ver tengo una preguntita por acá mientras alguien más anima si quiere Eri Mohava dice mi pregunta es cómo controlar nuestros pensamientos y enfocarnos en lo que queremos al máximo posible y cómo lidiar con este desafío con mucha paciencia en realidad creo que el enfoque está un poco equivocado no podemos controlar nuestros pensamientos podemos ayudar a que nuestro cerebro vaya por otra vía entonces yo siempre digo si si queremos dejar de alimentar una vía cuál es lo que tenemos que hacer alimentar otra entonces cómo podemos enfocarlos pues precisamente eso haciendo visualización haciendo cada vez que nos cachamos en un pensamiento que es negativo o que no nos está haciendo ningún favor digamos entonces redirecciono y empiezo a pensar en otro que sea el contrario el positivo y que me lleve precisamente a lo que yo quiero lograr si yo estoy pensando todo el tiempo ay no me van a contratar porque soy malísima y no sé entonces yo cuando me cacho pensando eso ok no estoy apta de ser contratada porque soy una persona que tiene estos talentos porque soy válida porque lo que sea entonces uno puede hacer como yo siempre digo cuando trabajo en terapia es tener uno tiene el veneno que es ese pensamiento como negativo pero puede establecer el antídoto entonces el tema es que tengamos como a mano esos antídotos para que en el momento que nos surge nos vayamos como hay entonces ya les digo yo creo que controlar el pensamiento es contradictorio o sea contraproducente porque a veces eso nos genera más clavarnos donde le ponemos más atención es donde nosotros nuestra intención y nuestra acción va entonces si le ponemos tanto énfasis en controlar lo negativo seguimos pensando o sea seguimos poniéndole demasiados recursos a lo negativo entonces lo que tenemos que hacer es ok yo como siempre soltar un caramelo y dar otro o sea si yo quiero soltar el caramelo rojo porque me está haciendo daño pues entonces tengo que empezar a pensar en el caramelo azul espero haber resuelto es que algunas preguntas son como para otra charla entera yo siempre digo es posible la neuro sugestión positiva a favor de un tercero no entiendo lo de a favor un tercero entiendo que es como pensar viendo otra persona no si me puedes aclarar en el chat que se puede hacer para contrarrestar la movilidad y la retirada de los niños bueno obviamente lo que se puede hacer con los niños Edwin en las etapas muy tempranas es intentar cuidar el tema de las necesidades obviamente proporcionarles esa sintonía esa conexión esa autonomía o sea un desarrollo saludable para que esas necesidades no estén ahí en el caso de cuando ya está presente la respuesta es decir en etapas decíamos que las heridas o el trauma normalmente sucede en los primeros 7 años de vida después pues se puede hacer trabajo somático con ellos ya les diré igual creo que mi idea era como hacer una siguiente charla para precisamente hablar de cómo cómo podemos trabajar esto no sea porque esto es ok qué es la herida cómo afecta nuestro sistema y podemos me encantaría poder platicar de cómo podemos movernos de una opción a otra y eso también lo podemos hacer con nuestros pacientes y con los niños y demás necesitamos una conferencia con ejercicios fisiológicos para desregular justo pues yo creo que vamos a hacer una y además va a ser práctica les voy a poner aquí a hacer ejercicio a todos pero ya les tomo la invitación y yo creo que vamos a proponer hacer otra precisamente cómo podemos regularnos nosotros utilizamos en la sanación pránica visualización positiva luego limpiar chakras meridianos y órganos de trauma de vida exacto yo soy una persona que la verdad tengo un enfoque bastante holístico a pesar de ser muy científica y entonces bueno sí me gusta como utilizar otras herramientas también en función de cada paciente pero sí creo que la visualización es una técnica en psicología muy utilizada y sí puede ayudarnos mucho y aparte bueno hacer meditaciones devolver a esos momentos la hipnosis y demás regresarnos a esos momentos traumáticos para dar ese apapacho al niño o esa niña que no tuvo los trabajos con la niña interna y el niño interior pues al final también van un poco excelente una persona femenina que se te da melo uy vale peli 628 hay una situación que me cuenta un caso pero bueno creo que ahorita ya estamos como fuera de tiempo entonces sí que sería como un poquito extenso sobre qué hacer félix en mi caso cuando pienso demasiado positivo en algo no me sale bien y lo que me propongo cuando pienso negativo me sale bien ¿por qué? porque tu sistema ha aprendido que el pensamiento positivo negativo es como el programa habitual entonces se siente más cómodo con eso y entonces al final el tema es como lo haces en negativo si el negativo lo que hace es como que te promueve al reto que puede ser a veces el negativo puede ser que es como funcional o desde qué punto ah si se puede inhibir para otro ah si se puede inhibir la pregunta era bueno es que la neurosugestión no tiene que ver con el tema que estamos platicando y tanto es como promover a mí eso de intentar manipular el estado de otras personas me parece como medio creo que el trabajo tiene que ser como desde uno y desde el cambio de uno podemos afectar a las relaciones que tenemos con los demás pero tanto como creo que está fuera como de la plática ahorita y ok vale no sé si tienen alguna pregunta en vivo más y no les quiero tampoco como robar mucho tiempo sí pues no parece que no hay más preguntas por ahora de todas maneras igual ya por lo menos en chat dieron sugerencias para próximos temas así que próximamente seguramente te atendremos nuevamente con nosotros para poder discutirlos y bueno obviamente darte las gracias en nombre de Ayu por haber dado esta clase el día de hoy gracias a todos por haber asistido y bueno desearles una feliz tarde y que esté muy bien gracias a todos bonita tarde chao